Hoy nos encontramos frente a la Delegación de Gobierno, uno de los edificios más significativos e importantes de la ciudad de Logroño y que, dado su uso oficial, apenas conocemos su interior. Las primeras menciones que conocemos de edificios en este solar se remontan al siglo XVI, cuando aquí se erigía un colegio jesuita que mantuvo su uso hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII fue transformado en seminario, uso que mantendrá hasta 1934. Aquel edificio estaba construido junto a las murallas, que hoy dan nombre a la calle Muro de la Maza. Cuando en 1862 se da orden de derribar estas murallas, hacia el sur de la ciudad se empiezan a construir los primeros ensanches y el espolón se transforma en el centro de la ciudad. Es por ello que, durante las obras que se acometieron en este solar, este edificio fue el primero en acabar su construcción. En marzo del año 1945 se inauguró este edificio, siendo Luis Martín Ballesteros el primer gobernador que ocupó esta delegación. La delegación de gobierno de la Rioja presenta una peculiaridad con respecto a otras de todo el territorio nacional, pues es una de las pocas que no se encuentra en un edificio exento. En la única pared que tiene a la vista, presenta un estilo racional, reservando la decoración únicamente al primer nivel, que es el que da a la calle, al porche. En este nivel se colocan unas columnas de mármol combinadas con unos óculos y ventanas cuadrangulares de pequeño tamaño. Los cuatro pisos superiores se realizan únicamente con vanos cuadrados. En el interior, todo el edificio está articulado por una gran escalera central, que es la que estamos viendo ahora mismo, que, salvo por el barandado nuevo colocado por la prevención de riesgos laborales, continúa intacta hasta nuestros días. Nos encontramos en el despacho de la delegada de gobierno, que se ubica en la planta noble del edificio. Este despacho apenas ha variado su decoración desde que se entregó en 1945, destacando los casetones de madera que se colocan en las paredes y, sobre todo, el techo, con casetones de yeso en los que se colocan los escudos de las principales localidades de La Rioja. Lo que hoy conocemos como delegación de gobierno es la entidad que sucedió al gobierno civil, que se creó en 1833. Como gobiernos civiles, en Logroño tenemos noticia de al menos tres seres, una de ellas esta. Hoy hemos visitado la delegación de gobierno, un edificio icónico para la ciudad de Logroño. Ahora mismo nos encontramos en la terraza superior, desde donde podemos ver el espolón y los dos relojes que encuadran esta manzana, Ibercaja, que fue el primer edificio que se colocó en el año 48 y Aurora, que fue el último en el año 50.